¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Como veis, hoy os traigo un vídeo compra de Carrefour, la compra que hago así cada mes, más o menos, para cinco personas, para familia numerosa. Pero luego, cada semana hago una compra así pequeña, ¿vale? No es para todo el mes esto. Sí, hay cosas para todo el mes, por ejemplo, leche, cosas de limpieza... Algunas cositas son para todo el mes, porque he cogido así más cantidad, más en Carrefour, porque siempre suelo coger las ofertas que van 3x2 o la segunda 70%. Así que ya está, pues vamos a empezar. Ah, sí, me acabo de recordar de un tema que me lo dejasteis en el vídeo de la compra pasada, por si acaso alguien otra vez me viene con lo mismo en este vídeo. Si os acordáis, cuando pasó eso lo de Francia y todo eso que yo tiré algunos productos, o sea, hice un vídeo así, decirlo como enfadada, ¿no? Con muchísima gente en aquel momento. Sí que está mal lo que ha hecho Francia en aquel momento. Ya sabes de lo que estoy hablando todos. Y más las que vengáis a lo mejor a criticar por qué compro de Carrefour, porque Carrefour es de Francia. Entonces, para aclarar algunas cosas, nada más, y luego ese vídeo lo borré, o sea, lo dejé en privado. Y muchísimas, pues, criticasteis eso. Y, bueno, yo lo respeté, o sea, no, ni siquiera borré vuestros comentarios. Algunos sé que los borré en los que llegaban a lo mejor a insultar, pues, cosas así. Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo sé que está mal el vídeo que hice y he actuado en un momento de, a lo mejor, de rabia, sin pensar. Y, pues, luego más tarde, pues, ya pensé bien las cosas y, pues, no me pareció bien lo que hice. Y yo creo que todos nos equivocamos en esta vida, pues, estamos aquí para aprender y para rectificar y, pues, eso. Y Carrefour o cualquier otra marca de Francia no tiene la culpa de lo que ha hecho el presidente. Y lo mejor en este caso es no hacer caso, ¿no? Yo qué sé, pues, actuar a la inversa, o sea, pasar de todo. Eso es como crear más odio y conflictos y esas cosas y el Islam no es eso. Así que, bueno, pues, esa es mi opinión. Sé que en Carrefour hay muchísimos productos que no son de Francia, son de aquí de España también. Y, pues, eso, que no arreglamos nada con eso. Y ahí trabaja muchísima gente que no tiene culpa de nada. Es como cuando, por ejemplo, pasa algo, cuando sale algún terrorista o algo. O sea, cometen alguna atrocidad de esas y luego nos culpan a todos. Ahí yo creo que no nos gusta. Entonces no actuemos igual. Y ya está, que solamente quería comentaros eso. Así que, nada, empezamos. Vale, ahí yo creo que estáis bien. Bueno, os voy a decir el precio de esta compra, que siempre se me olvida deciros los precios. Esta compra la hicimos por ciento... ciento setenta, yo creo. Sí, ciento setenta y algo. Para que os hagáis una idea, más o menos, lo que gastamos, a lo mejor, en cada mes, quitando fruta y carne. Pescado sí que lo cojo en supermercados. A veces lo cojo así en pescaderías también de aquí de fuera, pero casi siempre lo cojo en supermercado, el pescado, porque la mayoría lo cojo así congelado. Y luego, las compras semanales, por ejemplo, está entre treinta, cuarenta euros, como mucho. A veces veinte, a veces veinticinco. O sea, depende de lo que se ha acabado. A lo mejor una media de treinta euros la compra que hago así semanal. Y luego esta, pues a veces ciento cincuenta, a veces ciento veinte, ciento treinta, ciento setenta. Esta vez he pagado un poquito más porque he cogido unas sartenes, pero vamos, que más o menos eso es lo que gasto yo en supermercados al mes. Sería a lo mejor como mucho trescientos euros al mes lo que gastamos en supermercado, ¿vale? Como os dije, quitando la fruta y quitando la carne, todo eso, ¿vale? Yo la verdad es que no hago cuentas de lo que gasto al mes. O sea, voy comprando así a la marcha, o sea, voy gastando así, o sea, no lo tengo así controlado ni aparto una cantidad así fija para cada mes. Me gustaría hacerlo así a lo mejor para controlar más los gastos y no gastar a lo mejor tanto, pero yo creo que no gastamos mucho. O sea, siendo cinco personas creo que es un gasto normal. Pues me gustaría que me dejarais en los comentarios más o menos lo que gastáis vosotras al mes, así en supermercado y pues eso, ¿cómo lo hacéis? Si dejáis un dinero aparte solamente para la compra y eso, decirme en los comentarios cómo lo hacéis porque a mí me gustaría hacerlo así, probar, o sea, dejar un dinero así solamente para la compra, pero yo no sé. Luego siempre lo mezclo, a lo mejor he hecho gasto y ya lo mezclo. Yo suelo pagar siempre con tarjeta entonces no sé lo que gasto. Luego ya me llevo la sorpresa cuando me entró la aplicación. Así que dejadme en los comentarios si queréis cómo lo hacéis vosotras, ¿vale? Y ya está, que yo creo que ya he hablado demasiado así que vamos a empezar. Bueno, plástico de cocina, plástico film, he cogido este. La verdad me gusta más el de Mercadona porque es como que pega más, se pega más y eso, pero como no tenía nada entonces cogí este de Carrefour. Como os digo, hay productos, bueno, va directamente aquí, hay productos que me gusta coger los de Carrefour y hay algunos que son imprescindibles que los tengo que coger de Mercadona. Aquí ya os enseñé muchas veces las compras así semanales de Mercadona y más así caprichitos, galletas, cosas así, siempre las coge en Mercadona porque ahí es donde más me gusta y coger esas cosas y entonces Carrefour más cosas así, digamos, diferentes. Vale, seguimos, vamos con cositas de limpieza, he cogido lejilla de esta, bueno, la lejilla con detergente normal de la marca Carrefour, esta estaba por 80 centimón, yo creo. Luego frega suelo, este es el que utilizo más veces, o sea, es de lavanda, huele muy bien y deja el suelo brillante. Y luego, lo siguiente he cogido, detergente, yo suelo usar el líquido y muchísimas me dejaste que usara mejor las cápsulas que salen mejor de precio y todo porque ahorras más el líquido, sí que la verdad que yo he hecho con la botella y luego lleno la esta y se me gasta más rápido, yo creo que es por eso porque no lo mido en su vasito con el que viene, me da pues pereza. Por eso siempre he hecho con la botella y siempre he hecho de más. Estas sí que las utilizo a veces, no es la primera vez que las cojo y yo suelo pues echarle dos a la lavadora a no ser que la ropa pues no está sucia pues le he hecho a lo mejor una pero siempre dos y si está muy sucia así manchada a lo mejor ropa de niños le suelo echar tres entonces no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal porque yo tengo un problema con el detergente me gusta echar mucho no sé, siento como que si le he hecho poco como que no se lava bien no sé y este es de Skip como pone pone tres en uno y fragancia Mimosin es como que trae como se llama suavizante también entonces yo creo que con este no hace falta echar suavizante así que bueno pues he cogido tres estaba bueno esto lo dejo aquí que se va a ver ahí dentro lo que me gusta de esto también es que coge poco espacio o sea lo guardo ahí y ya no es como las botellas esas grandes que cojo yo así normalmente que son de 60 lavados pues son botellas esas grandes entonces me cogen más espacio así que yo creo que voy a estar cogiendo de estas siempre también por espacio y por ahorrar más yo creo así que bueno he cogido tres eran o sea estaban sí me salían por 20 no 21 21 las tres o sea más o menos son unos sí 7 euros cada uno y esta pues trae 32 pues para 15 días más o menos lo que me va a durar esta coge de servilletas de estas normales se trae 200 y estaba 90 yo creo de lo que me acuerdo os voy diciendo precios de lo que no pues eso unas toallitas siempre las necesito así para los niños y eso a veces para salir también las llevo en el bolso y luego una cera que la ha cogido mi marido si esta vez ha ido él conmigo si cera de peinado le gusta más esto que la gumina porque dice que la gumina es como que luego cuando se seca pues deja o sea efecto como caspa he cogido yogures estas de 16 que trae 16 así de sabores lo voy dejando por aquí y luego mantequilla bueno margarina he cogido si tres también tenían la oferta de tres por dos y esto me va a durar muchísimo tiempo yo creo hasta tres meses me puede durar esto porque no la gasto mucho a no ser que haga alguna receta a lo mejor magdalenas o cosas así y pues eso le tenga que echar mantequilla y pues ya está muy bien de precio como os digo salía si estaba a unos 60 su precio normal y pues cogiendo cogiendo tres pues sale por unos 10 por ahí así que está muy bien de precio y esta la verdad que me gusta mucho esta marca Tulipal está muy bien y pues ya se la utilizo para todo para cuscús para alguna receta para dulces o sea para todo ¿vale? y porque nosotros no somos la verdad de comer o sea mantequilla en pan por ejemplo untarla no o sea ninguno la comí ni yo ni mi marido ni los niños nada solamente en alguna receta nada más vale he cogido café tres a ver donde están las otras que están aquí sí consumimos mucho café esta vez yo creo que se ha acabado muy pronto porque bueno tengo todavía uno de la compra pasada que había cogido cuatro pero de los pequeños los que traen un cuarto y este es de 400 gramos también tenía la oferta de tres por dos y he cogido tres en la marca esta la verdad que me encanta es mi preferida es mi café preferido esta marca Marcilla no sé el sabor que tiene no lo encuentro en ningún otro café si las sartenes madre mía lo que pesa he cogido estas que estaban no sé supuestamente pone de oferta no sé si es su precio yo creo que sí que están bien de precio es de la marca esta Moniz esta marca es muy buena las cogí por 32 euros ponía que valían 60 o algo así y pues las cogí por 32 la verdad que le estaba dando vueltas a unas más económicas pero al final decidí coger estas porque las otras siempre se rayan más rápido vale entonces he cogido estas una es de 18 otra de 22 y otra de 26 no son grandes o sea la grande es así mediana vale os voy a abrir una y también lo que me gustó de estas sartenes espera a ver cómo lo abro así por aquí vale luego vienen con esto así bien protegidas y lo que me gustó pues eso ¿cómo se llama? esto esto que es todo negro lo que yo odio es cuando una sartén a lo mejor ya las he utilizado mucho esta parte se vuelve toda negra cuando es así gris luego cuando se ensucia por aquí se ve todo muy feo y pues eso siempre le tienes que estar ahí tallando con el con el nanás este para quitarlo y aún así no consigues dejarla limpia por lo menos yo eso es lo que más odio cuando viene luego mi madre o mi suegra las pobres siempre están ahí frotando las sartenes las pobres porque a ellas no les gusta ver así las sartenes sucias como veis son así antiadherentes son muy lisas por aquí dentro como veis es como que es de hierro o sea es de aluminio fondido pone nada pues eso que está muy bien a ver qué tal vale las dejo por aquí para para lavarlas porque sartenes ya yo creo que tengo las grandes si tengo unas tres pero las pequeñas son las que más utilizo entonces siempre son las que más se estropean y vale seguimos tengo estos yogures y estos los cogió mi marido también que le gustan mucho de estos así griegos que vienen como miel o sea por abajo pone tengo la cara como un tomate tengo la cara muy caliente no sé por qué vale vamos ahora con esta de congelado el congelado siempre me lo traen así a fruto ahora lo voy a meter al congelador he cogido estas patatas para cuando se me acaban hay veces pues que no tengo patatas y yo estoy preparando algo que para acompañarlo con patatas y resulta que no que no tengo entonces esto es para dejarla para emergencia estas de dos kilos y medio luego cogí también salmón de este que viene así congelado que vienen así cuatro está muy rico este ya lo he probado luego he cogido estos para los niños estos palitos de merluza sí palitos de merluza estos rebosados y eso he cogido tres estos no tenían oferta o sea los cogí así porque los gastamos mucho vale voy a guardar ahora el este el congelado para que no se descongelen y vuelvo con vosotras bueno he cogido también queso para pizza he cogido dos uno ya lo lo utilicé antes porque la compra eso como os digo me lo han traído así sobre la una y media y hoy hice hice pizza para comer entonces una ya la gasté tenía otra entonces gasté una y pues medio de esta también tengo medio entonces he cogido dos de este de pizza vale he cogido luego zumos para los niños para el cole esta vez he cogido este no había el otro que viene así con leche o sea el que cojo siempre así de un euro el pack de seis entonces este estaba por uno diez he cogido tres es para dos semanas más o menos ellos les toca una vez a la semana coger zumos pero a veces sin verlos pues lo cogen y lo toman aquí en casa esto lo tengo que esconder porque si lo dejo así a la vista lo toman todo en casa y en casa me gusta que tomen más agua y luego por la noche a lo mejor leche pero así tanto zumo de esto no solamente para el cole porque lo tienen que llevar así así que bueno he cogido también estas galletas relieve a Mira también le gustan mucho de estas mejor que las otras que cojo de Mercadona que son como o sea tienen como dibujos esas me gustan mucho aquí esas todavía tengo las coge el otro día de Mercadona así que bueno y luego maíz he cogido yo creo que dos sí dos de estos sí no tenía oferta solamente he cogido dos estaba uno diez yo creo el pack y luego atún he cogido este de la marca Calvo porque estaba es el que estaba de oferta si estaba tres por dos entonces salía bien de precio si luego le ya se ha sacado la caja esa o sea hice cuentas más o menos tres o sea tres latas sale por uno veinte cinco así que está está muy bien de precio atún he cogido seis así hay otra de maíz aquí al final he cogido tres tres de maíz porque también la gastamos mucho en ensalada sí como os dije atún he cogido yo creo que seis seis de estos madre mía cuando va a mi marido como le gusta tanto el atún pues ha empezado a coger yo normalmente pues cojo tres porque no los dejo tampoco que lo coman mucho el atún no es bueno pero comerlo mucho también está mal eso lo suelo a lo mejor incluir en ensaladas en pizza empanadas más este que es en aceite de gerasol entonces no es muy saludable que le damos vale lo dejo por aquí sí como os digo tenía la oferta de tres por dos vale luego he cogido sal de esta no había la sal que cogía que cojo yo siempre la otra rosa que es como más natural y o sea no lleva tantos aditivos a lo mejor como esta pero bueno he cogido de esta marca roca ay parece que está abierto entonces eso pues he cogido esta blanca porque no había de la que cojo siempre y ketchup he cogido tres esta vez he cogido esta de que pone cero azúcar a lo mejor es un ketchup normal igual que el otro tiene los mismos azúcares pero bueno que cuando vemos a lo mejor se pone cero azúcar o light o cosas así pues nos creemos de que estamos a lo mejor comiendo más saludable y no y hay otro de zumos yo pensaba que había cogido tres así que hemos cogido cuatro así que bueno por lo menos tenerla para más tiempo se ha caído la sal en toda la caja esta he cogido esta crema de de la galleta lotus esta que me preguntáis a veces de donde la cojo cuando os comparto alguna receta con a lo mejor alguna tarta y cosas así pues esta siempre la cojo en carrifur porque en mercadona no la encuentro la verdad creo que no tienen así que la tenéis en carrifur vale si la buscáis esta crema de galletas está muy bien para añadirla a postres tartas de estas a lo mejor de queso cosas así para decorar queda muy bien luego por encima la calentáis un poquito y pues la echáis encima de la tarta y queda muy bien y luego aceite he cogido esta de cinco litros os hice caso la otra vez que me dejes es porque coges así en litros esas botellitas individuales que mejor coge la de cinco no cojo la de cinco porque no tengo donde guardarla bueno ahora que no he cogido porque el aceite lo suelo guardar aquí en este cajón es donde me entra nada más así para ponerla así de pie entonces antes como cogía otro detergente pues no tengo sitio donde ponerla y para dejarla por aquí en la cocina nada más pues no puedo con eso o sea no puedo ver por ahí cosas como tiradas entonces por eso cojo la la de litro porque las guardo en el mueble ese que tengo ahí fuera en el patio y ahí pues me entran bien y cuando son así botellas grandes solamente me entra el este así que por eso y pues esta vez como no he cogido detergente pues tengo espacio donde guardarla pues he cogido cinco litros si he cogido azúcar he cogido solo un kilo porque es solamente para alguna receta para café diario y todo eso cojo otro y ya está por último nos queda la leche he cogido cinco vale una ya la hemos cogido ese día y cuatro pues me las han traído hoy y ya está yo creo que esta es la compra si algunas cositas las hemos cogido ese día cuando hicimos la compra antes de ayer porque eso ayer no tenían servicio a domicilio como leche que no teníamos nada y no sé qué más si luego unos calciotines que he cogido mi marido que unos tres packs de calciotines que también tenían oferta se daban tres por dos y nada más yo creo que alguna tontería me han cogido luego los niños y ya está yo la pongo aquí porque tengo que marrer estos sal se ha caído aquí mucha sal en el suelo y ya está yo creo que esto es todo ya os he enseñado todo y bueno pues espero que os haya gustado este vídeo sé que muchísimas os gustaban este tipo de vídeos para ver a lo mejor productos que a lo mejor no conocéis vosotras y pues os gusta verlos a mí también la verdad que me gusta ver estos vídeos a veces porque luego descubres muchos productos que tú ni siquiera conoces y ya está pues nada pues mando muchos besos muchos abrazos y nos vemos en charla en el siguiente vídeo ya los vemos chau chau chau